Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido En donde estás, en la mansión Una mirada te pido Madre querida, ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Y porque amores hay muchos Pero como el de una madre Ninguno Y es la corona del Rey Tú que estás en la mansión de este trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Mándale a mi corazón